Hola, yo soy Mónica Villela-Grady, la directora interina del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana. En este mes de octubre, las Naciones Unidas celebran 70 años y para celebrar, conmemorar esta fecha, contamos con la ayuda de ustedes, pero también de nuestros aliados, como por ejemplo, el sistema de transporte colectivo Metro, que va a imprimir 5 millones de boletos para conmemorar la fecha de aniversario de Naciones Unidas. Entonces, gracias al Metro y también a ustedes, podemos decir juntos en este 24 de octubre, ¡Feliz aniversario, Naciones Unidas!